Más de 120 carabineros en la casa del BORI. Este ex uniformado. El rol primordial nuestro es el rol preventivo y eso es lo que pide la gente. Que tengamos un carabinero que sea visto por la comunidad, que haga presencia. Con el hecho de solamente hacer presencia a un carabinero, no vas a tener el delito en ese lugar que corresponde. Un carabinero en servicio activo accedió a que grabáramos su testimonio con la debida reserva. Nos confirma el agotamiento del personal por la recarga de trabajo debido a que deben prestar apoyo para servicios extraordinarios constantemente. Todos hablan que no hay personal, pero el problema es que el personal está mal distribuido. En la casa del presidente hay más de 120 carabineros cuidando la casa. Y estos carabineros son de comisarías de otras comunas de Santiago, como Maipú, Cerrillo, Quinta Normal, Pedro y Racerda, etc. Sacan carabineros de Cerrillo para revisar servicios en la comuna de Maipú, Pedro y Racerda, Club Espejo, etc. Quedando solo dos carabineros por turno para cubrir todas las necesidades de la comunidad de Cerrillo. Las afirmaciones del carabinero pudimos corroborarlas a través de documentos oficiales. Verificamos que efectivamente durante el turno de mañana y el turno de tarde, solo hay dos carabineros operativos en terreno en Cerrillos, cifra que sube a cuatro en el turno de la noche de la 34 comisaría. En contraste, los carabineros destinados a labores dentro de la comisaría o a comisiones de servicio en otros lugares suman 46. A eso hay que agregar cinco funcionarios con permiso y seis con licencia médica. En este otro documento se ve que en el rol de marzo para la 34 comisaría de Cerrillos, la oficina de operaciones de carabineros solicita un oficial y diez suboficiales para apoyar la labor policial en el barrio Meix, un oficial y un suboficial para el barrio Bellavista y una carabinera para custodia en la casa del presidente. Pero los servicios especiales no paran ahí. También se envían carabineros a reguardar las entidades privadas, como son los malls, service centro COPEC y eventos privados. Los carabineros de esta prefectura están agotados, ya que deben cumplir doble función, sin poder tener tiempo libre o tiempo con sus familias. Algo que nosotros mismos pudimos comprobar el pasado martes. Observe esta patrulla de carabineros. Pertenece a Cerrillos, pero no está prestando servicios en su comuna. En realidad se encuentra realizando un punto fijo nocturno en este service centro ubicado en la ruta 78 a la altura de Talagante. Este servicio, según consigna el documento, responde a un acuerdo con el gremio de camioneros, supuestamente para evitar robos que se han producido en la zona. Los carabineros de Cerrillos deben cumplir con este punto fijo un día a la semana, entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Bob, no puedes dejar de usar tu celular hasta en la regadera. Quienes tienen clara esta falta cotidiana de carabineros son los vecinos de Cerrillos. El dirigente social, Johnny Yáñez, dice que hace meses viene solicitando más presencia policial en sus barrios. La última vez que estuvimos conversando con ellos siempre había un carro por turno, es decir, tres personas recorriendo la comuna, porque había un segundo carro y casi siempre está en el plazo oeste. Hay punto fijo en el plazo oeste. Obviamente que le dan prioridad a las multitiendas, en vez de estar acá, sobre todo en la parte territorial, donde la gente la están asaltando. Y sin contar si hay algún accidente vial, porque ahí perdimos completamente y la comuna queda sin resguardo. Para el carabinero que nos entrega su testimonio, lo que pasa en la comuna de Cerrillos, cuesta entenderlo. Se ha hablado mucho del plan de gobierno calle sin violencia. Y justamente la comuna de Cerrillos no fue incluida. Qué raro. La comuna que tiene la toma más grande de Santiago no está incluida en el plan de gobierno. Pero sí le sacan el personal para mandarlo a otras comunas. En los mismos documentos a los que tuvimos acceso, se lee que desde la 34 Comisaría de Cerrillos han representado que la falta de personal en la unidad tiene funcionando los cuadrantes al mínimo y que con el fin de no despotenciar los servicios propios, se solicita respetuosamente no enviar el apoyo de 11 carabineros solicitados para Barrio Meigs. Petición que fue desestimada por orden superior. Tengo conocimiento que se ha solicitado al mando de la prefectura que no le saque más personal a la comuna, a la comisaría, ya que no hay. Pero estos hacen oídos sordos. Espero que con esto el mando de la institución pueda realizar una revisión o en su caso, la Contraloría General de la República puede intervenir para que en Cerrillos puedan volver los carabineros a realizar sus patrullajes para prevenir y cuidar a las personas de esta comuna ya que de seguir así, la toma más grande de Santiago se transformará en un pueblo sin ley y Cerrillos terminará siendo un infierno para sus habitantes. Desde Carabineros desestiman el presunto abandono a las unidades cerrillanas. Nos señalan que en el último año calendario, en la comuna, se han realizado al menos cuatro planes de intervención y más de 10.000 controles de identidad y vehiculares, los que han tenido como resultado 1.536 detenidos. Carabineros permanentemente está analizando territorialmente dónde está ocurriendo principalmente el delito y es en base a eso nosotros hacemos la distribución del personal. Hay una política institucional de liberar personal que es de orden y seguridad para que cumpla funciones de refuerzo en diferentes sectores de acuerdo a la necesidad y la focalización que hace nuestro departamento especializado. Y es así como se ha dispuesto que personal administrativo y personal que cumple funciones estratégicas salgan a realizar servicios en diferentes sectores. El llamado a la ciudadanía es seguir confiando en el trabajo que sus carabineros están haciendo. Nosotros diariamente redoblamos nuestro esfuerzo para solucionar o por lo menos estar presente en aquellos lugares donde la ciudadanía no... Pero los vecinos de Cerrillos tienen otra visión. Aseguran que faltan policías que ven como la delincuencia va ganando terreno y eso los mantiene sumidos en la angustia que les provoca la inseguridad con la que dicen convivir a diario. La delincuencia se está tomando el control de las calles y finalmente la gente trabajadora tiene que estar encerrada en su propia casa. Acá la sensación y lo que uno escucha, la gente está pidiendo que los militares salgan a la calle. Nosotros estamos totalmente desamparados, sobre todo en el aspecto policial. Yo no tengo partido político, no tengo color político. Yo trabajo porque yo quiero un cerrillo como era, tranquilo, limpio, seguro. Eso quiero. Solicitamos también una entrevista con autoridad de este gobierno pero se nos señaló extraoficialmente que debido a la premura de nuestra solicitud no había tiempo en la agenda para recibirnos.